¿Sabías que cuánto vale un premio Oscar? La estuatilla dorada del Oscar a pesar de su apariencia cuesta tan solo un dólar. Este respetado trofeo tiene un precio bastante módico a pesar del material con que está elaborado. Pero, ¿por qué cuesta tan poco dinero? Esto se debe a que desde 1950 la academia obligó a todos los ganadores a firmar un contrato para prevenir la venta de la ansiada figura. En caso de que alguien desea hacerlo, deberá ofrecer primero a la academia la cual pagará un dólar por cada una de ellas. Cabe señalar que esta medida también se aplica para los herederos de la estuatilla.